Esta reforma al 3º y 73 de la Constitución altera y niega el espíritu constitucional promulgado en 1917. Esta aprobación rompe con el sentido social de nuestra Constitución. El majestad y el pueblo de México se nos niega el goce de garantías establecidas en la Carta Magna, colocando a los maestros como ciudadanos indefensos a la espada del vestido. Será necesario solamente procedimientos administrativos para borrar el derecho a la plaza de base, la seguridad y estabilidad laboral, la contratación colectiva, los derechos escalafonarios, el derecho de ejercer libremente la profesión. Igualmente, se somete la educación a las competencias educativas empresariales y agresivas. Nosotros decimos como maestros que las buenas leyes se aprueban de cara al pueblo, no escondidas cuando no son malintencionadas. Siempre van en razón de mejorar los derechos de las mayorías. El artículo tercero de la Constitución es un buen precepto. Indica que la educación pública será gratuita y obligatoriamente el Estado deberá financiarla, y no como ahora que se pretende aplicar para que cada escuela asuma de manera directa y obligada el gasto educativo. Igualmente, establece que la educación se basará en el progreso del conocimiento científico y tenderá al pleno desarrollo de las facultades humanas. Nunca dice que se basará en pedagogías pragmáticas, tecnocráticas, ascientíficas y mercantilistas. La mayoría del Magisterio mexicano somos un obstáculo para los planes que pretenden consumar los neoliberales en la aplicación de sus reformas privatizadoras y la implementación de sus megaproyectos. Por eso, aún antes de la aprobación de ese paquete de reformas, habían cesado a 44 maestros en Puebla, despedidos a 147 jefes de enseñanza de secundaria, desaparecieron la Dirección Nacional de Educación Física en la ruta de retirar de las escuelas de esa formación. Siguen cerrando turnos despertinos en escuelas. Los compañeros administrativos y personal de apoyo se pretende que se cubra con personal contratado vía un sorteo, se cancela el área de trabajo social y siguen imponiendo contratos a prueba o eventuales. La reforma, si privatiza la educación, se destruyen los derechos laborales. Ante la cerrazón del gobierno y de los legisladores, los maestros de México continuaremos la ruta de la resistencia civil organizada. Nos asiste el derecho de no acatar estas injustas leyes y en acuerdo con los padres de familia y comunidades seguiremos construyendo la educación alternativa, integral, científica, humanista, popular y democrática. No promovemos la violencia o desmanes. Somos trabajadores organizados y conscientes que demandamos justicia. Nuestra resistencia organizada, pacífica, con proyecto alternativo. Queremos un modelo educativo que forme niños y jóvenes juntos, libres y humanos. Por eso estamos aquí, compañeros. La gente nos pregunta por qué lucha. Por eso luchamos, compañeros. La lucha y la resistencia siguen. La movilización magisterial y popular crece en el país. Día a día se suman más escuelas a este gran movimiento nacional del magisterio. Llamamos a todos los compañeros a que hagamos una gran fuerza nacional en donde pongamos freno a esos planes de la oligarquía y el Estado que lo representa. Unidos y organizados, venceremos, compañeros. ¡Adelante con la lucha! ¡Duro, compañeros! ¡Aplausos! ¡Maestros unidos jamás serán vencidos! ¡Maestros unidos jamás serán vencidos! ¡Maestros unidos jamás serán vencidos! Si hay solución, volveremos al salón. Los padres de familia apoyan al docente. Los padres de familia apoyan al docente.